Pasó muchas cosas bizarras en la encerrona, ha pasado muchas cosas bizarras en la encerrona, me queda clarísimo, dice Me recuerdo que esa vez ya te ibas de espaldas, sí, sí, fue un momentito, pero luego saqué la casta, güey Ok, ha llegado el momento, si les parece, de la segunda parte de mi top de mis clásicos favoritos de terror Como siempre lo digo, no estoy haciendo un top de las de los mejores clásicos de terror, sino de mis clásicos de terror favoritos Entonces van a haber algunos que a lo mejor no estén como en estas listas de las grandes películas, pero que de alguna manera a mí me marcaron Para tratar de ser no tan repetitivo, he decidido no tomar en cuenta aquellas películas que ya he usado en algunos otros tops Para no estar repitiendo y que todos los tops sean iguales, entonces no voy a usar, no voy a tomar en cuenta de Shining, que es un gran clásico No voy a tomar en cuenta a Nightmare on Elm Street y Evil Dead, que esos tres ya formaron parte de algunos de los tops Por cierto, a toda la gente que quiere checar como los tops, ya en mi canal, aquí en mi canal de YouTube, ya está abajo Hice una sola carpeta que se llama tops y ya están todos los tops por separado de los que he hecho aquí en YouTube Por si los quieren checar ¿Cuáles son? ¿A qué me refiero? Con clásicos, películas que han salido de 1989 para atrás Entonces, bajo esos parámetros, pues vamos a empezar y vamos a empezar con Híjole, la primera que sé que es una, es una película de terror que sé que marcó a muchos en su niñez Y yo me incluyo, además una película que tuvo como una maldición alrededor con los actores de dicha película Poltergeist Poltergeist, que en español le pusieron juegos diabólicos ¿De qué se trata Poltergeist? Pues alrededor de esta familia Que de repente en su casa empiezan a suceder cosas extrañas A la niña, la niña tiene un crush con la televisión Y pues empieza a suceder cosas raras cuando empieza a interactuar con la televisión Al hermanito tiene, hay un payaso en su cuarto que pues empieza a bizarrear Y tiene un árbol afuera de su ventana que también empieza a bizarrear Y todo pues porque como que ese vecindario, pues está construido bajo un secreto La neta, la neta buena es sobre todo la primera Hay como varias, no sé cuántas salieron de Poltergeist Pero yo realmente la que recomiendo es Poltergeist 1 Dice, uf, me traumó esa peli Dice, uf, peliculón Spielberg es un genio Dice, excelente Se escucha buena, Luis Daga No la has visto, vela, eh Dice, peliculón Sí, ¿cuál fue la maldición alrededor de esta película? La gran mayoría de los actores que salieron en esa primera de Poltergeist Incluyendo la niña Murieron de manera Pues súper extraña Muchos de los integrantes de los actores O de gente de producción en esta película Entonces durante mucho tiempo fue considerada como Una película maldita Dice, esa sí la vi, me gustó Pero no me encantó Está bien, Debbie Borja Dice, esa sí la vi, dejé de ver la tele por un rato Mejor me iba a jugar al patio A mí, ¿sabes con qué más bien me traumó? No, no, la tele no, no me pasó nada Yo cuando la vi Con los payasos, güey Los payasos Poltergeist Yo creo que Poltergeist En su momento Son de esas Que hacen que los payasos como que medio te friquen, güey Dice, mi papá me decía que eso me iba a pasar Si no dejaba de ver la tele, güey Dice, sí la vi, esa es buena Me da más miedo el hilo de la MDM Hay que recordar que todos estos son clásicos Entonces sí Si muchos están esperando Asustarse con todas las películas Que estoy poniendo en este topo No, son clásicos Y el terror Era un terror muy distinto al de ahorita Entonces igual Y si lo ves ahorita Pues no Trátalo de ver como Ah, bueno Voy a conocer cómo era el terror En las diferentes décadas ¿No? Dice Eh, muy buena película Dice, a mí me trauman los payasos A mí me gustan las películas de terror Donde salen payasos La pasan mucho en Space Dice Mario Corp Buenísima Pero bueno, ahí está La primera de esta lista Que pues obviamente la tenía que poner Y nos vamos con Con la siguiente Y la siguiente también Obviamente tiene que estar Marcó también de alguna manera Una cuestión cinematográfica O sea, para hacer una película de terror Su director se la rifó bastante bien Y es la aparición de un personaje Que vino a ser Pues un ícono Dentro de los personajes Del terror Masacre en Texas The Texas Chainsaw Massacre The Texas Chainsaw Massacre Obviamente con la presentación De este gran personaje Como lo es Leatherface Bajo la dirección Bajo la dirección de Top Hooper Que Top Hooper la verdad Acabó haciendo cosas chidas Y creo que Se ve En la primera De Texas Chainsaw Massacre Con algunos movimientos De cámaras interesantes ¿Y de qué trata? Pues bueno La típica historia De unos jóvenes Que pues van Hacia algún lado Y se les descompone Su coche Y tienen que Buscar quien los ayude Y ven una casa Y dicen Pues a ver Si estos güeyes nos ayudan Y pues se topan Con una pinche familia Más bizarra Que la chingada Dice También super peli Qué buena peli Dice Luis Daga Peliculón Dice Fianny H Justo iba a decir Que estaría esa Dice Mario Cork Esa es la buena versión De esa película Si hay muchas versiones De Texas Chainsaw Massacre Vean la original Yo les recomendaría Que vieran la original Porque pues de ahí Salió todo Y su manera De dar miedo Está chingona O sea Por ejemplo La aparición De Leatherface Es una gran aparición La primera vez Que sale Leatherface En esta movie Está chingona Muchos gritos Muchos Porque es una película Como muy gritada Pero Es parte De la incomodidad Que te trata De dar esta película Dice No le he visto El slasher No es lo mío Dice Axel Lateralus Está bien Pero si quieres ver Un clásico De slasher Pues creo que tienes Que ver Texas Chainsaw Massacre Aunque sea cromo Hasta Bueno no sé Si como por cultura Cinematográfica Lo mejor sí Si no eres como tan fan No hay tanto pedo Pero yo sí La recomendaría A mí Son de esas movies Que cuando vi Me marcó Cabrón Aparte en su momento Fíjate Pinches tramposos Decía No Este Un hecho De la vida real Y de Un hecho De la vida real Más o menos Muy más o menos Bueno dice Con esa me sudaban Las manos de nervios Durante toda la película Dice Liz Luna Desde Tijuana Sí Sí estaba Estaba Muy buena la primera Esa es la buena Laurintuérica Dice Qué buen maratón Para fin de semana Con las recomendaciones Y faltan dos semanas Más Halloweenescas Faltan dos semanas Más de tops Chingones Halloweenescos Pero bueno Ahí está Obviamente tenía que estar The Texas Chainsaw Massacre Y nos vamos a ir Con la que sigue Y nos vamos a ir Con un Esto también es un Clásico 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 Y está chido Porque es Analizar también El terror De otros países ¿No? Y de otros Continentes Y esta Pues Está Rara la mezcla Cuando el terror Le llama Al ballet Suspiria Suspiria Del máster De máster De másters Darío Argento Un verdadero Clásico De qué trata Suspiria Pues es alrededor De una escuela De ballet Y de una bailarina De nuevo ingreso Que entra Y que empiezan A checar Que empiezan A suceder Pues Desapariciones Y cuestiones Bizarras Alrededor De esta escuela Y pues Como esta chica De repente Pues no entiende Qué es lo que está pasando Un suspenso Chingón Obviamente Viejita Clásica De repente Puede ser Medio lenta Y medio que no De tanto miedo Pero de cosas Interesantes Sale Miguel Voseca Sale Miguel Voseca Sale en Suspiria Ahí en uno De los personajes Digo no es El protagonista Los protagonistas Son Jessica Harper Y Estefania Cassini Pero ahí sale Este Miguel Voseca Como dato Inútil Dice Esta perra Esa peli Si no hay que Confundirla con el remake También acaban de hacer Un remake Hace unos tres años No vean ese remake No quedó Es que Es un Como les digo Es un terror diferente Entonces si lo quieres Llevar ahorita Pues no quedan chidas Vean la original Vean la No sé Ha de ser setentera Según yo Sesentera La de Suspiria Pero Híjole Un clásico De clásicos Dice Esta perra Esa peli No me suena La tengo que Ver Uy veanla No había Escuchado Sobre esa película Esa no la he visto Donde la puedo ver No tengo ni idea Donde la puedan ver Pero es uno De los clásicos Del cine de terror En este caso Italiano 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 Dice Se ven muy buenas Pero difícil Encontrarlas Ah bueno Tienen tarea Una vez Asusté a mi hermano Con que Con la Máscara del Airface Que chingo Dice Peliculón Si como dice Hernández Víctor Hernández Ahí sale Miguel Bosé Efectivamente Esa la quiero ver No sabía que ahí Salía Miguel Bosé Ahí sale Miguel Bosé De Super morrito Pero ahí sale Dándole Chequen Suspiria Chequen También para Que vean Un terror De otras Latitudes Dice Muy buena Recomendación Güey De qué año Es No sé exactamente De qué año Es Hay ustedes Dirán Me dirán De qué año Es Pero dice Tendría que buscarla Busquen películas Así en Google Hay varias Que pueden salir Dice Muy buena Qué bueno Que les está gustando Mis recomendaciones Pero bueno Nos vamos a ir Con la que sigue Y nos vamos a ir Con una Que Pues también Tiene que estar Ah me están diciendo Suspiria De 1977 O sea Setentera Suspiria 1977 Efectivamente Claudio la recomienda Y nosotros las buscamos Pues si quieren chequear Buenas Momis La neta Y nos vamos con una Que seguramente Está ya han visto También es lo padre De estas Estaría también Un poquito de flojera Según yo Si mi hermano Un top Y todas ya las vieron Es como Ah pues El chiste es que Se topen con algunas Que no hayan visto Esta que voy a recomendar A continuación Estoy seguro Que el 95% De las personas Que están chequeando Este top Ya la vio Es una de las grandes En la historia Del terror Y obviamente Es el turno De hablarle al exorcista El exorcista Dirigida por William Fred ¿Qué se puede decir Del exorcista Que no Este Sepamos Pues un Una historia Alrededor de Pues una posesión De una chavita Que la chavita Es este Linda Blair Y que Pues tiene que llegar Un sacerdote A ser como Como dice ¿No? Pues un Un exorcismo Muy arriesgada También para su época Aquí estamos viendo A Linda Blair Que dices Que Que fuerte Personaje Para la edad Güey ¿No? Hay momentos O sea Hay escenas Que también Ahorita No se atreverían A sacarlas Pero ni a chingadasos Hay una escena En el exorcista De un crucifijo Güey Que dices Órale güey No mames A huevo Que se arriesgan Cabrón En su momento También traumó A las personas En el cine Güey Dice También está maldita Pasaron cosas En el set de grabación Sí También está No tan maldita Como la de Poltergeist A lo mejor Pero sí También dicen Que sucedían Cosas bizarras En el set De grabación Dice También la vi Porque la tenía que ver Una vez en la vida Sí Ofelio El exorcista Se tiene que ver Aunque Si no la has visto A huevo La tienes que ver Güey Es una obra maestra Dirección Actuación Magestral Sí Y súper raro Que Ni Ni Linda Blair Ni William Fred Ninguno se volvió Así como que Ah el máster Después de hacer El exorcista La verdad Dice Yo nunca la he visto Anda Diego Yanis Tienes que ver El exorcista Y Mi Recomendación Es que No veas La que salió Con Las escenas Inéditas Escenas Inéditas No Mames Que le cierran La puerta Y se ven Unas sombras No 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 Vean La original Vean La original Porque Sí Me acuerdo Según yo En los 2000 Salió Escenas The power of christ Compels you No mames Cuántas veces Dice eso El señor Un chingo Momentos irreales Pinche guácara Todo Bien bonito Este Evento El que se avientan Ahí en el exorcista Dice No le No he visto Las escenas Inéditas No No Pero Yo Yo la vi Esa de que No las escenas Inéditas Y acabé Dije No me O sea Está mejor Sin las escenas Inéditas Te lo Haces medio Chaquetón Las escenas Inéditas Dice Todavía me da miedo Me asusta Pero me gusta Dice Nayeli Cruz Entonces hay escenas Inéditas Sí Alejandra Luna Pero no valen la pena La neta No valen la pena En donde Hay escenas Inéditas No salió O sea Hay todo una Hay todo un cut Salió en el cine La versión Otra vez El exorcista Y la volvieron a poner En el cine Pero con estas nuevas escenas De hecho Si compran En algún En algunas versiones Del exorcista Vendrán con estas escenas Esta no viene Con esas pinches escenas A la chingada Dice La película estuvo a punto De no terminarse Por las cosas extrañas Que pasaban Incendios Y apagaban luces Etcétera Sí Rick Rock Decían que fue todo un pedo La grabación Esas escenas Inéditas Ya no asustan Más bien Se hace cómica Sí completamente Rafael del Pozo Yo no recomendaría Que vieran esas Digo Veanlas como cultura general Si ya la vieron La del exorcista A ver cuáles son Y se van a dar cuenta Que ya no mames Escenas inéditas Dice Las escenas inéditas Son como fantasmas Sí Roxy Raptor Pero bueno Ahí está Obviamente tenía que estar El exorcista Y nos vamos Con la que sigue Y nos vamos Con otro Clásicaso De Clásicaso De terror Creo que son De esas películas Que son muy buenas Pero que Sí son de esas Que sí Las ves actualmente Pues no Para nada Te van a dar miedo Y a lo mejor Se te pueden hacer Un poco lentas Pero No, no Pues son de esas movies Que marcaron En su momento El bebé De Rosemary Rosemary Baby Dirigido Por el señor Roman Polanski Y protagonizada Por Mia Farrow De que trata Pues es Esta chica Que pues está Con su vato Como chingón Todo bien Y pues quieren Quieren embarazarse ¿No? Y luego se dan cuenta Que sus vecinos Son medio pinches Cuestiones bizarros Y Pues La protagonista Se llamía Farrow Se pone hasta Su madre Y entonces No se acuerda bien Qué pasó Cuando le embarazaron Pero le embarazaron Y entonces Pues realmente ¿Qué será el bebé? Chingao Empiezan a suceder Ahí cuestiones bizarras También hay Medio de cultos Y medio de Cosas ahí Interesantes Dice Sí, esa tenía que estar Dice Axelateralus Rosemary's Baby Sí, por supuesto Liz Luna La acabamos de mencionar Excelente Dice Rick Rock De último momento No, por supuesto Prior of Suburbia Dice Mario Rock Es muy buena Qué bueno que les gustó Yo estaba Yo dije Híjole, a ver si dicen Ay no, esa no Dice Pues son clásicos Este top Son puro clásico Dice Esa sí tenía que estar Es de las clásicas Que me falta ver Anda, Víctor Hernández Si te hace falta ver Rosemary's Baby También como por pura cultura Checa Rosemary's Baby Dice ¿Cómo traumar a los Pro Vida? Dice Prior of Suburbia Fíjate Dice Yo lo tengo en el top 5 De las mejores películas De terror Para la época Es muy buena Buenos efectos especiales Sí, la he visto muchas veces Y me sigue gustando Dice Mayra Mi Dice No vamos a Spoilerar Buenísima Dice Jackie Mateo Clásica Dice Nayeli Cruz No la he visto Pero seguro La veré Dice Tenía que estar Obvio Qué bueno que No les brincó Mi elección De Rosemary's Baby Y bueno Pues con esto Terminamos Con esto Terminamos Con mi Top 10 De mis clásicos Favoritos Del terror Ahora Obviamente Como ustedes saben Falta el comodín Que el comodín Es una cuestión Más personal Y no tanto De películas Que hayan estado Muy buenas Y en esta ocasión Les voy a Presentar La película Que más me traumó En mi niñez Ya lo había platicado En algún En algún programa Pero esta es la película Que vi Desde demasiado Niño Y que me traumó Y que no la pude ver Por años Y que luego ya que la vi Dije No mames Es un mugrero Pero en su momento A mí Me traumó Es un poquito Trampa Porque Originalmente Era Considerada Como una Miniserie Y la acabaron Haciendo película ¿No? Y ya sé que ustedes Van a decir automáticamente Ah es la de It No no es la de It Se las voy a poner Más difícil La de It también pasó Eso la de It era Era miniserie Y la acaban Haciendo Película Y estoy hablando De Salem Slot Salem Slot Es una historia De Stephen King Es Es ochenterísima Es fíjate Dirigida también Por Top Hooper Ya que habíamos Hablado de Texas Chainsaw Massacre Algo interesante Algo interesante Es que esta La dirige El director original De Texas Chainsaw Massacre Top Hooper ¿De qué trata? Pues es alrededor De una especie De periodista Que decide Regresar A su ciudad natal A Salem Slot Que es en Maine Y hacer un reportaje Sobre una casona Que supuestamente Estaba abandonada Ahí Y entonces Cuando quiere hacer Este reportaje Le dice No, no Ya la compraron Él la quería comprar Como para hacer Ahí un Un reportaje Porque decían Que estaba Como embrujada Y le dice No, ya la compraron Un vato ahí Raro, ¿no? Tiene algunas similitudes En la historia A la historia En Nosferatu Hasta en el mismo vampiro El vampiro Es como Super Nosferatu Sesco, cabro ¿No? Muy Conde Orlok ¿No? Y entonces Pues estos güeyes Pues van a ser Este güey Acompañado como De otro batillo Quieren hacer su Investigación Y su reportaje Y se empiezan a dar cuenta Que empieza a desaparecer Personas en el pueblo Y que posiblemente Sea porque Este güey Que compró Esta casona Puede ser vampiro No mames Está buenísima Güey Dice Esa no la he visto Bro Es tanta vela O esperamos Esa película Miren, les voy a enseñar Cómo es el vampiro Para que vean Que si es como Nosferatu Sesco Ahí está Ahí está el vampiro Que sale Y no mames Yo esta la vi Como cuando Tenía unos Tres años Me traumó Cabrón Acabé así Con una almohada Yo así De que no mames No la pude ver Años No la pude ver Años Hasta ya que estaba Más grande Que dije No ya No seas culo Vela Y la vi Y dije Pero no mames En su momento Por eso la tenía Que poner Obviamente Dentro de mis Dentro de mis Comodines Güey Porque esta si es Súper personal Pero no Hombre Me traumó En su momento Güey Esa si se ve Underground Sí Víctor No es como Tan conocida Dice Es azul Parecido a Nosferatu Sí Pelón Parecido a Nosferatu Y como con esta Como Misterio De Nosferatu No es como Tan Carismático Como lo puede ser Un Drácula Normal Dice No la he visto Anda Véanla Véanla Por ahí Tengo una hojita Para anotar las pelis Pero ya seré llenón Necesito una hoja entera Sí por supuesto Y sé que esta No la han visto muchos Entonces Véanla Porque Es malona Pero también Es Te puedes divertir Dentro de todo ¿No? Sí Sí Está entretenida Y la historia Es de Stephen King Y la dirige Top Pero entonces No puede estar Tampoco tan mugrero Si es mucho más Como Desconocida Que todas las demás Que puse Pero sí Los colmillos En lugar de incisivos Sí da miedo Sí tiene que haber La versión de Los colmillos Ahí en chinga Ándele güey Dice A veces se antoja Ver películas malas Es la neta Sí Ay güey Yo soy fan De ver películas Medio kitsch Dice Es una trauma ¿Quieres que me traume O feliz de algo? No le saque güey Pues estamos en Mood Halloweenesco Chingao Dice Tenemos gustos similares Pero bueno Con esto termino Mi top 10 De mis clásicos favoritos Del terror Si ustedes quieren ver Si ustedes quieren saber Cuáles son las Primeras seis películas Que formaron parte De esta lista Vean el programa Del día de ayer O el video En mi canal de YouTube Específicamente De los tops Y ahí se enterarán Cuáles fueron Estas seis primeras películas Esta lista es sin orden De importancia Como ustedes saben Voy a hacer una recapitulación De las películas Que hablamos Esta tarde Esta tarde hablamos De El Exorcista Esta tarde hablamos De Salem Lott Esta tarde hablamos De Suspiria Esta tarde hablamos De Rosemary's Baby Hablamos de Poltergeist Y hablamos de Texas Chainsaw Massacre Y con esto Pues bueno Terminamos Este top De clásicos ¿Cuáles se quedaron En el tintero? Varias se quedaron En el tintero Se quedaron en el tintero What Happened to Baby Jane Que también es un clásico Pero Decidí poner más bien A Rosemary's Baby En este tipo de mood Que a lo mejor En las nuevas generaciones Se les puede hacer Un poco lento Dejen por ahí En el tintero Repulsion Repulsion Que también está interesante También Roman Polanski Dejé fuera Reanimator Que también pensé En poner Reanimator Dejé fuera Esta es mala Pero estaba pensándola Poner por Que también había sido De gusto personal Children of the Corn Los niños del maíz También la dejé fuera A la mera hora Dice Siendo honor Como ¿Qué es lo que les da?